Y atención a este buen ejemplo en medio de la polarización que sufrimos. Jóvenes de diversos partidos y movimientos políticos suscribieron en el Senado un pacto juvenil por la paz. Las banderas del acuerdo son diálogo, amistad, respeto por las ideas ajenas y unidad nacional. Llegaron al Congreso para exigirle al gobierno que sin demoras se avance en el acuerdo final. No más polarización, somos jóvenes de paz y reconciliación. Son jóvenes de diferentes orillas políticas que en una sola voz piden por la reconciliación de la sociedad. No somos el futuro, somos el presente y eso es lo que se está demostrando hoy con este pacto. Es un paso adelante para lograr la paz y la reconciliación en Colombia. Podemos estar todos unidos y tolerar distintas posiciones. Es imperativo y que es necesario llegar pronto a un acuerdo de paz. También hacen parte del pacto jóvenes de diferentes gremios y organizaciones sociales. Para mí la paz es que el ciudadano de a pie también tome la decisión de empezar a construir un nuevo país. Varios senadores los acompañaron para ser testigos del pacto. Estamos acompañando con todo entusiasmo la iniciativa juvenil. Todo lo de los jóvenes es importante y donde están presentes los jóvenes se producen resultados extraordinarios. Recuerdan que la constituyente inició por un grupo de jóvenes y hoy el relevo generacional retoma la bandera de la paz. Los jóvenes son la esperanza de una sociedad. Cuando se mueven los jóvenes hay esperanza en un país. Otro encuentro se celebró en la Comisión de Paz. También llegaron al Congreso de todo el país líderes de los estudiantes quienes en las últimas semanas han organizado las marchas. Su propósito, acelerar los diálogos y ser tenidos en cuenta en la construcción del nuevo país. Lo más importante es que sea una decisión legítima, o sea que haya una legitimidad y una participación popular. Esas movilizaciones son la voluntad del país, del país que quiere la paz para que salgamos adelante en un momento difícil. Los jóvenes exigieron que sus mensajes sean replicados en La Habana.